Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a utilizar un dibujo de una cara de una chica de anime o manga. Empezaremos realizando parte del flequillo y comenzaríamos por este piquito. Haremos así, por aquí arriba y por esta otra línea, por el medio, haremos otro piquito más, un poquito así más tumbado y hacia arriba, otro más por aquí, más chiquitito y ya en esta parte cambiaría, haríamos así. Ahora, por este otro lado, haremos esta otra línea, desde por aquí, bajaríamos, más o menos, de momento lo dejaremos por aquí y dibujaremos la forma de la cara. Empezaremos desde por aquí, dibujaríamos esa parte, haremos ahí la barbilla y por aquí pasaría otro menzón de pelo. Bajaríamos, bajaríamos para terminarle, cortaríamos así y por aquí, ahora, haremos en esta parte, dibujaríamos también otro menzón, y así, 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 por aquí pasaría este otro, y así. Ahora, haremos el cuello, empezaremos desde por aquí, haremos esa otra forma y por aquí, hasta ahí. Le dibujaremos los ojos, empezaremos por aquí y haríamos ese piquito, haríamos así y terminaríamos más o menos por aquí. Dibujaremos estos piquitos que serían las pestañas, bordearíamos hasta por aquí, bordaría muy poquito esa otra línea, rellenamos y haríamos desde aquí hacia abajo esa otra curva, este brillito por aquí y el interior aquí, así. Dibujaremos el otro ojo por aquí y haríamos ahora hacia este lado, bajamos ese piquito y por aquí. Y dibujaríamos también las pestañas que estarían en este lado, así y en este caso haremos por aquí esta línea y así y así. También añadiremos ese otro brillito y en el interior lo dibujaríamos de esa forma. Dibujaremos la nariz, así. Dibujaremos la boca, así, con esta curva en la parte de debajo y le dibujaremos justo debajo de los ojos esas rayitas. Añadiremos las cejas, añadiremos las cejas, una por aquí y otra por aquí y terminaríamos el pelo. Haremos por aquí así, hacia abajo y por aquí hasta ahí. Añadiremos más volumen, haciéndole alguna capa más. Por aquí, por aquí y hasta aquí. Y haríamos ahora el hombro. Dibujaremos parte del vestido. Empezaremos desde por aquí. Y iremos haciendo así, muchas ondas hasta esta parte, donde haríamos otro mechón que caería por aquí y cortaría el vestido en esa zona. Haremos así, así hacia arriba. Volveríamos, nos acercaríamos bastante a esa parte. Haremos por aquí así y otro trocito por aquí. Dibujaremos el otro hombro, que estaría más o menos por aquí. Dibujaremos parte del vestido, que caería. Haríamos ese bordecito. Un borde a lo largo de toda esta forma. Y por aquí. Y alguna línea en alguno de los pliegues. Por ejemplo, por aquí, por aquí. Y así. Le dibujaremos ahora. Esta currita por aquí. Esta otra. Justo por aquí y por aquí. Ahora, en esta zona del cuello, haríamos esa pequeña línea. Por ahí. Y por aquí, esta otra. Añadiremos algunas florecitas. Por ejemplo, en el pelo, flores chiquititas. Por aquí, por ejemplo, por aquí. Añadiríamos otras dos. Para decorar. Alguna más. Por ejemplo, por aquí. En esta zona también. Y en esta parte de abajo, igual. Haríamos alguna florecita más. Tal que así. Ahora, en algunas zonas, ya que no lleva sombra, añadiríamos algunas líneas. Tal que así. Por aquí, por aquí, algunas más. Por ejemplo, por aquí añadiremos esa otra. En esta parte, en esta parte, haríamos así también. Por aquí. Y en algunas zonas del pelo, como por ejemplo, en esta zona. En la parte del cuello, para hacer la sombra, también podríamos hacerla así con algunas líneas. En algunos mechoncitos. Por ejemplo, aquí añadiremos una flor más grande. Así un poco ocultada. Con algunas más chiquititas por aquí. Y alguna hoja. Por aquí. Y por aquí. Y para terminar, podríamos añadir también algún mechoncito en esta zona. Y de esta forma, tendríamos hecho este dibujo de esta chica. Espero que os haya gustado. Que os haya sido también fácil realizarle vosotros. Y nos veríamos en mis próximos vídeos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!